El próximo 6 de diciembre nuestra localidad volverá a acoger la celebración de una nueva edición del Campeonato Open Internacional de Ajedrez Villa de Marchena, que cada año se convierte en una cita destacada a nivel andaluz. En esa edición, que es la 33ª, hay inscritos ya más de 100 participantes de diferentes categorías, junto a la conformación de grandes maestros de diferente procedencia. La 33ª edición, como tú bien dices, es uno de los más importantes que hay ahora mismo en Andalucía. Muestra de ellos son todos los grandes maestros que vienen, que ahora dirán los nombres, y las inscripciones, que van por 140, una inscripción que es bastante importante para todo, para el torneo y para la delegación de deporte, de que haya mucha inscripción y que venga gente importante, grandes campeones, grandes maestros, y para Marcena, pues, una satisfacción bastante grande. Se ha puesto el día 6 en el auditorio porque yo recuerdo que cuando cogí la delegación de deporte había el torneo que era bastante flojito, y lo llevaba otro señor, y contacté yo con este hombre y muestra de ellos es que vamos desbordados, ¿no?, en inscripciones y en organización, etcétera, etcétera. Yo creo que está muy bien. Tienen grandes maestros, como es el ecuatoriano Carlos Matamoro, los internacionales Roberto Carlos Gómez Ledo, que viene de Cuba, Alejandro Pérez García, de Málaga, y además de los maestros FIDE, Cristian Silvia Silva Lucena, que viene de dos hermanas, Mario Barbuena, y participarán también, decir que van a participar dos maestras femeninas internacionales, como es Paloma Gutiérrez, que viene de Málaga, y la maestra FIDE, María del Carmen Ordoñe Córdoba. Yo creo que es una participación bastante interesante, bastante fuerte, y esperemos que se vea un campeonato bastante bonito y un campeonato muy interesante para todos, ¿no? Las categorías incluidas en este campeonato ocupan todas las edades, desde niños a adultos, y en esta ocasión, el Club de Ajedrez Peón Pasado aporta numerosos menores que reciben clases semanalmente en sus dependencias. Los premios en esta edición irán desde los 250 euros al primero, a los 50 euros del resto. Además, se contempla el sorteo de una cesta de Navidad para los asistentes. Categorías son, las categorías, yo creo que será como todos los años, los maestros internacionales jugarán entre ellos, o con un poquito más flojito, después están los de los niños, los juveniles y los infantiles, los niños, y decir también que la escuela de Peón Pasado, que es de aquí, de Ajedrez, pues también va a participar con bastante participantes, bastante niños, y lo dicho, ¿no? Yo creo que va a ser un campeonato muy interesante y muy bonito. Los premios son, los tres primeros, llevan premios metálicos, el primero es 250 euros, el segundo es 200 y el tercero es 150, y además lleva una bolsa de regalo, una bolsa con los productos típicos de Marcena, y ya el cuarto y eso son 50 euros hasta llegar al número 10. Y decir que después también hay dos amones, uno que es para el campeón y otro para el club que más participantes lleve. Y también quiero recordar que hay una cesta de Navidad donada por Noble Mí para el sorteo de todos los participantes, y que tenga suerte todo para que se les lleven la cesta que donan, lo vuelvo a decir, Noble Mí. La edición de este año incluye la celebración de un homenaje y reconocimiento que ha partido del club Peón Pasado al maestro de Marchena en esta disciplina, Antonio Rodríguez Aguilera. Me habló el presidente Agustín Coronado, que el presidente del club Peón Pasado, y claro, lo vi perfectamente bien, hemos colaborado con el club Peón Pasado para este reconocimiento, y sí, se le va a dar un pequeño homenaje a Antonio Aguilera por su labor aquí en el ajedrez, y además es un maestro bastante importante dentro del ajedrez.